DRAGON BALL SHINOVERS 2 Para completarlo también en esta plataforma Ya sabéis que soy un amante de DRAGON BALL SHINOVERS 2 Y que amo el videojuego Bien, como ya sabéis, esta semana no os puedo subir muchísimos videos Paso una etapa bastante, bastante difícil en cuanto, pues bueno, pues a profesionalmente Ya sabéis que tengo otro empleo, el cual, ese empleo sustenta todo el mecanismo de YouTube ¿Podría vivir de YouTube si me esforzase? Sí, pero prefiero tener un empleo estable y YouTube como opcional Como algo, pues bueno, para pasar el rato, para divertirme y no hacerlo como un trabajo Porque ya ha habido ocasiones en las que he convertido a YouTube en un trabajo Y la verdad es que deja de ser gracioso y deja de ser una pasión Bien, hoy vamos a hablar sobre el DLC 8, ¿vale? Parece ser que se han revelado scans de la nueva película de DRAGON BALL SUPER BROLEY ¿Vale? Se han revelado hoy en las cuales vemos a Goku y Vegeta de la mano Pues bueno, lanzando habilidades A Broly transformándose Hemos también podido observar a Vegeta Super Saiyan God Y esto podría ser, al fin y al cabo, novedad Para el DLC 8 o un posible DLC de DRAGON BALL SHINOVERS 2 Hace un par de vídeos También os he enseñado Joder, el barter este aguanta, ¿eh? Os he enseñado hace un par de vídeos también Que va a haber una nueva serie de DRAGON BALL SUPER Que va a continuar, ¿vale? Que esto ya es casi una confirmación Y eso, pues bueno, pues es algo que nos pone a todos muy contentos Porque, bueno, que DRAGON BALL SUPER continúe Pues bueno, pues es una noticia buena, ¿no? Es algo que, bueno, que se recibe bastante bien Quiero decir, con esto y con este gameplay Que no hemos obviado la posibilidad De que en el DLC, en el caso de que salga Broly Como se filtró hace tiempo Yo dije que sería del torneo de poder Y de momento he acertado De momento el mapa del torneo de poder está ahí Eso es una evidencia Y bueno, me gustaría comentaros, ¿vale? Ya que estamos hablando Ya que estamos aquí en este vídeo Que no os puedo traer vídeos tampoco tan editados Porque trabajo muchísimo Me gustaría comentaros que las scans En caso de que la película de DRAGON BALL SUPER BROLY Que las scans, por ejemplo Son ciertas En caso de que el DLC se confirmase que fuese Broly No necesariamente tendría que salir Gogeta Super Saiyan Blue en el DLC Puesto que, pues bueno, pues hay personajes Pues bueno, pues que sí que se han confirmado en la serie Y que están ahí Como Vegeta Super Saiyan God Eso tendría que usar en un DLC En el caso de que el DLC sea de la película de Broly Podrían hacer un pupurri, una mezcla Muy difícil, ¿no? Lo veo bastante difícil Meter el mapa del torneo de poder sin historia Y meterte a Broly y a Y a Gogeta Super Saiyan Blue ahí Yo creo que lo que pueden hacer es Poner el mapa del torneo de poder Historia del torneo de poder Y a Broly como personaje promocional Y a... A Vegeta Super Saiyan God, por ejemplo En caso de que no salga Gogeta Porque si no sale Gogeta Saldría Vegeta Super Saiyan God Por así decirlo Que son las scans que estaréis viendo en el vídeo O en la miniatura del vídeo O como sea Pero yo creo Que este DLC, ¿vale? Que el DLC 8 Va a ser del mapa del torneo de poder Y espero que contenga historia Del torneo de poder Y en su defecto Pues si sacan personajes Pues Broly y Vegeta Super Saiyan Dios Rojo Creo que podrían ser los personajes Pues bueno, pues a elegir En este DLC En el caso de que, bueno De que piensen compartir el contenido Con la película Con la promoción de la película Todo apunta a que sí, ¿no? O por lo menos Eh... Si sacan el mapa del torneo de poder Con la historia del torneo de poder Por lo menos aprovechar el tirón de la película Para sacar contenido en el juego Eso lo veo bastante, bastante Lógico, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice Que el DLC 8 Va a ser sobre Eh... Lo que viene siendo La película de Dragon Ball Super Y lo tienen muy claro Que va a ser Broly y Vegeta Porque se filtraron los datatimers Pues bueno Habrá que esperar Yo no quiero decir Ni que sí ni que no Porque los datatimers Que se han filtrado Un datatimer Es, eh... Digamos Los archivos data del juego Pues bueno Los que se han filtrado Parece ser que los ha hecho gente Bastante profesional Y anteriormente Ya se filtraron datatimers Con Frost, Cava y eso Y... Y... Y acertar Por tanto Puede ser que este Broly Y Gogeta Super Saiyan Blue Pues podría ser De momento Gogeta no se ha confirmado Entonces La única confirmación Que tenemos Es la de Broly Super Saiyan Dios Eh... Perdón Iba a decir Broly Super Saiyan Dios No Broly Eh... Super Saiyan Legendario Y básicamente Eh... Bueno El personaje que veo así Nuevo Moderno Es... Transformación moderna Por así decirlo Es que es Vegetta Super Saiyan God Esto ya se comentó En algún vídeo Que los datatimers No se equivocan Pues parece ser chicos Que tendríamos entonces Eh... Una transformación Eh... Bueno Tendríamos A Gogeta Super Saiyan Blue Que se confirmaría Para la película Y a Broly Super Saiyan Legendario Yo no sé qué opináis vosotros Yo sinceramente Espero que sea sobre el torneo de poder Porque me dejaron colgado ahí Con los personajes La historia infinita y demás Pero bueno Eh... No se sabe No se sabe No se sabe Sacaron la historia infinita Como historia de último DLC Por tanto Un mapa y dos personajes Para acabar los DLCs del juego Lo veo flojito A no ser que anuncien Sinovers 3 Entonces ya sí que Sería algo Bastante grande El anuncio del Sinovers 3 Con este DLC Lo vería bastante bien Y si no Como ya digo Veo muy flojito Que salgan solo los personajes De la película De Dragon Ball Super Y ya está Porque claro Eh... Saldrá la película Pero claro El DLC No creo que contenga Historia de Dragon Ball Super Broly Y si la contiene Saldrá mucho después De que salga la película O sea es decir Eh... Ya estaríamos hablando Para el 21 de diciembre O enero En este caso Todo muy difícil Todo muy confuso Estoy intentando averiguar Eh... Pues bueno Pues que podemos hacer Con el DLC 8 Que podemos hacer Con lo que viene siendo Pues bueno Pues este DLC Y lo que va a salir Es bastante complicado Averiguar que va a salir En el DLC Pero nosotros lo intentamos ¿Vale chicos? Nosotros intentamos Eh... Si nos centramos en los hechos El mapa del torneo de poder Cada vez que sacan un mapa En el juego con DLC Eh... Pues siempre ha tenido historia Y bueno Parece ser que todo apunta A que haya Un poquito de modo historia Del torneo de poder Puede que no la haya ¿Vale? Lo digo porque hay gente Que bueno Que luego se trata Se pone en el vídeo A decir ¡Ay Mar! ¿Qué has dicho esto? Pues bueno Yo os digo por aquí Que esto es Mi opinión Y una estimación Que no está 100% confirmado ¿Vale? Lo único que está confirmado Es el mapa del torneo de poder Y que tampoco está confirmado Que salga Broly y Gogeta Por muchos atratimers Por muchas cositas que salgan Tampoco está confirmado La compañía no se ha pronunciado Y deberían de enseñar ya En la revista del 21 de noviembre De la V-Jump Por lo menos Contenido ya Del DLC Empezar a utilizarlo Quiero que sepáis Que el día 14 Creo que es la premiere De Dragon Ball Super Broly O algo así Que van a sacar Un último trailer Un último vídeo Para que nos veamos Y que todo debe de estar ya Preparado Debe de ser genial Pues bueno Que el creador de la película De Dragon Ball Super Broly Ya la tenga prácticamente terminada Si no terminada Prácticamente terminada Y ya sepa lo que va a salir En la película Solo él Y miembros cercanos A la compañía Sabrán Lo que sale En la película ¿Saldrá Gogeta? ¿No saldrá Gogeta? Pues no lo sabemos La verdad Yo a mí me gustaría Que no saliese Gogeta Os voy a decir por qué Porque creo que Vegeta Super Saiyan God Y Super Saiyan Blue Y Goku Super Saiyan Blue Creo que eso ya lo hace Bastante épico Los dos luchando Coda Coda contra Broly Lo hace bastante épico Poner a Gogeta sería Algo que no me animaría mucho Por así decirlo ¿No? Pero bueno Para gustos Colores Y hay diferentes Opiniones Esta escena es buenísima Miradla Miradla La mejor escena de mi vida La mejor escena de mi vida A la fuera Que no has conseguido Tu objetivo Compañero No tengo ni el Super Saiyan Ni nada Lo cual es bastante curioso No tenemos el Super Saiyan No tenemos nada Somos 28.000 niveles Completado la fuerza Kinyu Y ahora ya solo me tendría Que ir a lo que viene siendo Frieza Llamará Frieza Bien chicos Como os digo Pues bueno Toda esta es la información Que tengo del DLC 8 Espero traer más Espero traeros más vídeos Más adelante ¿Vale? Como antes Dos o tres vídeos al día Que es lo que me gusta hacer Pero es que actualmente No tengo apenas tiempo Así que vamos a concentrar Todos los likes En este vídeo ¿Vale? Vamos a concentrarlos en este vídeo Y si queréis más información Del DLC 8 Si queréis más novedades Pues bueno Yo me pondré a buscarlo Pero hasta que no salga La revista de VJAMM Que sería el 31 de 21 De noviembre No vamos a saber nada Quiero que lo sepáis Que hasta que no salga la revista No vamos a saber Absolutamente nada Muchísimas gracias A todos los que habéis estado aquí Muchísimas gracias A todos los que Durante todos los días Pues bueno Pues me ayudáis con el canal Estáis apoyándolo Y estáis viendo las series Me gustaría decir Que tengo cuenta de Twitter Que está abajo De Instagram También tenemos una cuenta nueva De Twitter Que empezaremos a usar en 2019 Y mi canal secundario En el cual jugamos Al GTA San Andreas Y demás Y deciros que el 16 de noviembre Se estrenará en este canal La serie de Pokémon En Nintendo Switch Ya está todo preparado Para que se estrene la serie Capítulo a capítulo Y que tengo pendiente El de la Redemption Lo sé en directo No sé si lo haré a través de Twitch O a través de donde Pero lo tengo pendiente Muchísimas gracias A todos los que habéis estado A todos los que habéis compartido Esta aventura Ya sabéis Dadle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete!